Cuando yo llegué, me enteré que hasta María estaba bañecida a mi hija, ya no podía ser nada más de mi hija, porque ha sido para mí un golpe y no puedo creer hasta ahorita, no creo y no puedo, ¿cómo voy a superar este dolor? Quien habla es María Daniela Pilco, la mujer boliviana que tuvo que hacer frente a la peor pesadilla de una madre, perder a su hija mayor, Nayeli Argote Pilco, quien fue fatalmente agredida mientras defendía su lugar de trabajo. Y es que los héroes no están solo en las películas, no son personajes ficticios que utilizan máscaras y trajes especiales. Los héroes de verdad existen, son hombres y mujeres de carne y hueso que caminan con ganas de crecer, y cuyo único superpoder es la voluntad de dar lo mejor de sí mismos en los momentos más complicados. Te invito a que me acompañes hasta el final de este vídeo para descubrir la dramática historia de una joven llena de sueños e ilusiones que tristemente le fueron arrebatados cuando intentaba hacer la diferencia ante la criminalidad y la violencia. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en Bolivia. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. La, 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 la. El caso de Yaneli Argote Nayeli Argote Pilco nació en 2003 en Santibáñez, un municipio productivo e industrial ubicado a 25 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, cuya población no supera los 6.000 habitantes. Creció feliz entre la belleza natural y las cascadas de la zona junto a sus amorosos padres y dos hermanos menores. Los Argote era una familia de escasos recursos pero muy unida, en la que todos se apoyaban mutuamente. Sin embargo, la adolescencia de Nayeli se vio afectada por el inesperado deceso de su padre y desde ese momento ella asumió el rol de protectora y hermana mayor. Era una chica muy responsable y aplicada en los estudios que luchaba por salir adelante y ayudar a su familia económicamente. Desde que se graduó en la secundaria, realizó cursos y trabajó para pagar sus estudios. Su sueño era entrar a la Universidad de San Simón, donde tenía previsto estudiar medicina para luego especializarse en el área forense. Por eso con su sueldo no solo contribuía a cubrir los gastos del hogar, sino que también ahorraba cada centavo boliviano que podía para financiar sus estudios. Su madre, María Daniela Pilco, la describió como una joven trabajadora, luchadora y muy divertida, mientras que los amigos la apreciaban por su don de gente y porque sabía dar buenos consejos. Con el propósito de obtener un empleo que le generara mayores ingresos y así cumplir sus metas, en 2021 decidió mudarse a Cochabamba, donde comenzó a trabajar y estudiar al mismo tiempo. Para mediados de 2023 tenía ocho meses trabajando en una tienda de ropa ubicada entre la avenida Aroma y la calle Esteban Arce, en pleno centro de la ciudad. Nayeli, de 20 años, se esforzaba como nadie para poder concretar sus proyectos, entre los que siempre estaban superarse y ayudar a su familia. Sin embargo, cuando menos lo pensaba la entusiasta joven, se encontró frente a frente con el peor rostro de la violencia y todos sus planes de futuro se vieron truncados. El lunes 17 de julio, Nayeli se encontraba como todos los días en la tienda de ropa y atendía al público. Cerca de las 7 de la noche, cuando su jornada laboral estaba por concluir, entró a la tienda una supuesta cliente. No obstante, ella y algunos compañeros de trabajo se percataron de la actitud sospechosa de la mujer, por lo que la mantuvieron vigilada mientras recorría los pasillos mirando la mercancía. Cuando se sintió perseguida, la mujer le pidió a una vendedora que le regalara una calza, una especie de pantalón casual o mono, generalmente fabricado en licra. Sin embargo, la chica se negó y le explicó que si atendía su petición, el importe de la prenda sería descontado de su sueldo. Según la versión del personal del establecimiento, la mujer tomó unas piezas, salió corriendo y fue perseguida por algunos empleados quienes la alcanzaron y le quitaron lo que había hurtado. Minutos más tarde, la ladrona regresó a la tienda, pero en esta oportunidad sus intenciones eran más siniestras. La mujer tomó un pantalón deportivo elástico y escapó a toda prisa. En el fragor del momento, Nayeli decidió repetir la acción de sus compañeros y salió de la tienda para perseguirla y hacerla devolver la prenda de vestir que se llevó sin pagar. Jamás imaginó que su valiente acción tendría consecuencias fatales, ya que la mujer llevaba escondida dentro de la ropa un arma blanca de la que nadie se percató. Lo ocurrido a continuación fue captado por las cámaras de vigilancia de los comercios ubicados en la avenida Aroma, que en ese momento tenía una actividad normal. Las personas caminaban y compraban sin observar nada extraño, pero cerca de las siete y media de la tarde la tranquilidad fue interrumpida cuando una mujer salió corriendo de un negocio con un objeto filoso en una de sus manos. Las cámaras registraron el momento justo en el que Nayeli intentó sujetar a la mujer, pero inmediatamente fue golpeada con el arma blanca que llevaba la mujer y se desplomó al suelo sin poder hacer nada más. En medio de la consternación de transeúntes comerciantes y los compañeros de trabajo de Nayeli, la agresora de la joven intentó escapar de la escena, pero metros más adelante perdió el equilibrio y se cayó. En ese momento escondió sus manos entre la ropa, pero un hombre que venía tras ella se acercó, le arrebató el arma y la retuvo mientras llegaban las autoridades. Mientras tanto, los trabajadores de la tienda donde trabajaban Nayeli se apresuraron a socorrerla, la alzaron en brazos y dada la gravedad de la situación, la subieron en un taxi en el que fue trasladada hasta un hospital, situado a solo tres cuadras de la calle donde ocurrió el ataque. Lamentablemente, la rápida acción de los amigos de la chica no fue suficiente para que pudiera salir de aquel terrible trance. La agresora la golpeó con tal saña que no dio oportunidad para que los médicos la salvaran. El intento de Nayeli de frustrar el robo tuvo un precio demasiado alto, ya que llegó sin signos vitales al hospital. El golpe certero que recibió en el pecho justo en la zona izquierda le provocó una hemorragia masiva. Oficiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, dirigida por el comandante Jorge René Ríos y de la unidad de homicidios de Cochabamba, llegaron al lugar e inmediatamente acordonaron el área. Pusieron a resguardo el arma utilizada para agredir a Nayeli y trasladaron a la presunta autora del crimen hasta la comisaría. La señora de manera agresiva, pronta, agaza un cuchillo en este caso y le propina un golpe en el pecho. Como consecuencia de ello, pierde la vida la funcionaria que estaba realizando su trabajo. Aunque trató de engañar a las autoridades ocultando su verdadera identidad y dando un nombre falso, la mujer que le quitó la vida a la joven dependienta solo por una calza, fue finalmente identificada como Julia López Bravo, de 35 años. La agresora era conocida como la loca Julia y vivía en situación de calle en la ciudad de Cochabamba, donde aparentemente había acumulado varios delitos. En el mundo de Lampa era conocida como descuidista, como se llama en Bolivia a quienes se dedican a robar aprovechándose del descuido o de un momento de distracción de sus víctimas. Pero aparentemente, la loca Julia tenía antecedentes penales con delitos mucho más graves y vagaba libremente por las calles. Tras su aprehensión, la sospechosa fue encerrada en una celda de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde los efectivos policiales la interrogaron. Julia aseguró que no recordaba absolutamente nada de lo ocurrido la noche del 17 de julio, pues según dijo, había ingerido grandes cantidades de alcohol hasta que se embriagó. La base de datos arrojó que la agresora de Nayeli era buscada por robo agravado debido a un incidente que ocurrió en noviembre del año 2016 y por los delitos de lesiones graves y tentativa de homicidio por un hecho registrado en marzo de 2021. De acuerdo con las investigaciones, la ladrona callejera no actuaba sola, pues cometía sus fechorías en un grupo de cuatro personas, por lo que en el momento de su detención las autoridades se movilizaron para tratar de dar con sus cómplices. María, madre de Nayeli, recibió la llamada de funcionarios de la policía, quienes en un primer momento le notificaron que algo malo le había ocurrido a su hija, pero no le dieron detalles de su verdadera situación. Cuando llegó al hospital donde la chica fue trasladada, su mundo se vino abajo. Los médicos le informaron que no habían podido hacer nada para salvar a Nayeli, pues el desgarro de la vena horta provocó la defunción casi inmediata. Como era de esperar, la noticia de la trágica y prematura pérdida de su hija mayor dejó destrozada a la mujer, quien no podía dar crédito a todo lo que había pasado. María cayó en una insondable desesperación pensando en todos los sueños que su hija tenía. En varias oportunidades Nayeli le comentó que no quería casarse hasta finalizar sus estudios en la universidad y graduarse de médico forense. La madre de la joven de 20 años afirmó que no sabía cómo soportar tanto dolor y seguir adelante con su vida. María tenía dos hijos pequeños, pero Nayeli era su soporte en todo. De acuerdo con el informe de la autopsia realizada por el personal del Instituto de Investigaciones Forense, se confirmó que Nayeli presentó una herida punzocortante a la altura de su pecho que provocó una laceración de la vena horta, lo cual le causó un choque hipovolémico. El deceso de Nayeli consternó a Cochabamba y a toda Bolivia. Los medios de comunicación social enseguida replicaron lo ocurrido, tratando de encontrar una explicación del por qué si la mujer tenía antecedentes penales, caminaba impunemente por las calles. Durante la cobertura del caso, la cadena informativa Unitel logró entrevistar a la presunta autora del crimen, quien aseguró que solo quería comprar una calza, pero se sintió discriminada y por ello se defendió. Sin embargo, las compañeras de la tienda donde trabajaba la víctima aseguraron que Julia no fue buscando ayuda, sino que su intención desde el principio fue robar. Las reseñas de la prensa boliviana sobre el atroz atentado contra la vida de Nayeli dejaron al descubierto otros hechos que la mujer apodada la loca Julia cometió días previos al crimen de la joven de 20 años. Un atestigo que prefirió mantenerse en el anonimato, reconoció a la agresora de Nayeli en la televisión y confirmó que fue la misma mujer que la atacó ese año durante el martes de Chaya, una tradicional práctica aymara de las festividades de carnaval. Aparentemente, el hecho tuvo características muy similares y también fue perpetrado en la avenida de Gran Circulación. Cuando la mujer reconoció a su agresora, de inmediato reaccionó y se dirigió a la policía, donde ratificó una denuncia que ya había interpuesto la misma noche en que fue herida con un arma blanca. La mujer agredida durante los carnavales afirmó que ese martes cerca de las 9 de la noche se encontraba en la avenida Roma cerca del hospital Cochabamba, cuando dos mujeres la sostuvieron de los brazos, la atacaron con un cuchillo y le robaron su teléfono móvil y una pequeña radio que llevaba consigo ese día. En aquella oportunidad, Julia no actuó sola, sino que curiosamente lo hizo junto con una joven quien al parecer era su hija y un sujeto no identificado. Afortunadamente, la víctima solo sufrió algunas lesiones que mostró cuando denunció el hecho, meses antes del ataque a Nayeli. La testigo reflexionó respecto a su suerte y a la actitud de calma que mantuvo en el momento del hecho, lo que tal vez le salvó la vida. Cuando el ataque ocurrió, fue hasta la policía boliviana radial número 6 para hacer la denuncia, pero después de eso no hizo mucho más. En sus declaraciones, la mujer pidió justicia para Nayeli y exigió más seguridad. Señaló que si su denuncia hubiese llegado a una solución, probablemente la chica aún estuviese viva. Los familiares de la joven se trasladaron hasta Cochabamba e hicieron los trámites pertinentes para retirar el cuerpo, que posteriormente llevaron a Santibáñez, la ciudad natal de Nayeli. En medio del dolor, el llanto y los pedidos de justicia, sus seres queridos y amigos la despidieron en un velatorio que se llevó a cabo en el hogar familiar. Luego se trasladaron hasta el cementerio general de Churicala, en la subcentral Enrique Encinas, donde fue sepultada junto a su padre. Muchas personas de la localidad acompañaron a los Argote, pues la chica era muy querida, y su temprana partida fue lamentada por todos los que la conocieron. Los dueños de la tienda donde trabajaba Nayeli también acudieron para manifestar su apoyo a la familia, y en forma de agradecimiento por su valentía y lealtad, se hicieron cargo de todos los gastos funerarios y entregaron una ayuda económica a María. Mientras Nayeli era despedida, el abogado de la familia trabajaba para que la agresora de la joven pagara con la máxima pena. En un primer momento se dio la versión de que a Julia se le tipificaría el crimen como un robo agravado con lesiones. Vamos a solicitar 30 años de cárcel, sin embargo no estamos todavía en un momento procesal pertinente para los 30 años de cárcel, sin embargo vamos a pedir la detención preventiva por un plazo de seis meses mientras dure la investigación y la colección de nuevos elementos que hagan sostener que esta señora ha cometido el delito de asesinato mediante saña, alevosía y permitación. Sin embargo el Ministerio Público en justa causa lo tipificó como asesinato con alevosía y saña previsto en las leyes bolivianas, específicamente en el artículo 52 de la normativa sustantiva penal. El 19 de julio de 2023, dos días después del trágico suceso, Julia fue trasladada bajo un fuerte resguardo policial a su primera audiencia, donde el fiscal Edson Orellana informó que el Ministerio Público contaba con todos los elementos para acreditar que ella era la autora del hecho. En medio de sollozos la mujer confesó su transgresión y aceptó someterse a un proceso abreviado por el crimen violento contra la vida de Nayeli Argote. Después de llevarse a cabo la audiencia cautelar de sometimiento a una salida alternativa, durante la cual Julia López Bravo renunció al derecho de apelación, el tribunal la sentenció a 30 años de cárcel sin derecho a un indulto, pena que cumplirá en la cárcel de mujeres de San Sebastián. Durante su traslado pidió perdón y dijo que estaba arrepentida, pero lamentablemente sus palabras no le devolverán la vida a la joven. Tras la sentencia, María afirmó que ya no hay paz ni tranquilidad en las calles de Bolivia. La afligida madre no solo clamó por justicia para su hija y que la autora del crimen se quedara en la cárcel para siempre, sino por más control y seguridad, a fin de evitar que lo ocurrido pueda repetirse con cualquier otra persona. El caso de Nayeli no solo conmocionó a la sociedad boliviana, sino que dejó muchas interrogantes sobre el valor de la vida humana y cómo una persona es capaz de arriesgar su propia existencia en defensa de algo material y simple como una prenda de vestir o un teléfono móvil. Los seres humanos estamos acostumbrados a ponerle valor a todo y constantemente modificamos y tomamos decisiones sobre nuestras vidas en función del precio de las cosas. Sin embargo, ante los alarmantes índices de violencia que la sociedad está viviendo, donde una persona es capaz de quitarle la vida a otra por una prenda, no vale la pena arriesgarse y enfrentar a un agresor. Los especialistas en la materia afirman que es preferible soltar y mantener la calma, ya que nada tiene más valor que la propia vida. Por otro lado, quedan interrogantes sobre la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado boliviano y las medidas que se deben tomar para evitar que casos como el de Nayeli se repitan. Una vez más surge la pregunta de por qué una persona con antecedentes penales que pudo ser identificada en el momento, seguía caminando impunemente sin que los cuerpos de seguridad y justicia hicieran algo para evitarlo. Está claro que de haberse identificado y apresado a su agresora en el momento de la primera transgresión a las leyes, Nayeli no habría perdido la vida en un acto que para muchos resultó heroico, pero que para sus seres queridos fue una tragedia que pudo evitarse. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. Saludos. Saludos.